Desde FENASCOL saludamos a todas las personas sordas en Colombia. Nosotros en la Comisión de Intérpretes de FENASCOL les voy a contar lo que venimos trabajando. El pasado sábado, 9 de abril, la Universidad del Bosque, junto con ACIVOC, nos invitaron a FENASCOL para dar una conferencia relacionada a los retos y lo que se proyecta en relación al código de ética de la interpretación. FENASCOL participó con una conferencia y compartió con las personas allí. Se habló de la experiencia de FENASCOL y los documentos que se ha trabajado. En especial, dos documentos importantes. El primero es con la Secretaría de Educación de Bogotá en convenio con FENASCOL. Se trabajaron en las diferentes instituciones educativas, tanto modelos lingüísticos, intérpretes, maestros, estudiantes sordos y comunidad general, por las diferentes situaciones que ocurrían. FENASCOL recogió todas estas experiencias y realizó un documento, el cual se viene trabajando y aplicando durante 20 años. Además, otro documento que se realizó con el Centro de Relevo, la experiencia de FENASCOL y su trabajo con este proyecto, con los intérpretes que allí están, cómo manejar diferentes circunstancias. Y por eso se realizó un código de ética de la interpretación. Estos dos documentos se plantearon en esta reunión y se compartieron con las personas allí presentes. Fue una experiencia muy positiva. Se realizaron propuestas, preocupaciones, se compartieron experiencias de la realidad de lo que está pasando en Colombia. Como FENASCOL, nos comprometimos a seguir trabajando con diferentes instituciones con este propósito, de realizar este documento, que pronto les estaremos contando. Además, quiero hacerles una pregunta a toda la comunidad sorda que nos ven y a los ciudadanos que nos ven. ¿Ustedes qué piensan del futuro del código de ética? ¿Es necesario? ¿Es importante? ¿Se necesita para prevenir algunas circunstancias que puedan pasar? ¿Ustedes qué piensan? Coméntenos, partícipenos, déjenos sus comentarios o sus videos en lengua de señas. Y en la próxima emisión de Noti Señales de FENASCOL estaremos compartiendo sobre este tema, el código de ética. Noti Señales de FENASCOL